... ¿Qué? Si no quiero retirar todavía No lo sé con la cruz ahora Yo estoy sentado ¿Cómo está haciendo? Espera, que me quedaba un poco corto. Y atrás. Uno, dos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás tapando del suelo a Ricardo, eh? Ay, quédate. La pelona. ¿Qué pasa? Aquí está. ¿Ambrazados? 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 Un, dos, tres. Cuidado. Muchachos que ponen huevos. Queremos ganar. A la vez, tres. Una, dos. Ya más dentro, corta. Una, dos. Otra. Dos. Lento. Muchas gracias. 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 Gracias.